...manifestaron la tarea necesaria en esta noche. Muy bien, tenemos un punto muy esperado, muy deseado, si se le puede decir, que no es más que la investidura de las señoritas electas en esta oportunidad. Me refiero entonces a la señorita Libertad, Moco Blanca y por supuesto, Simpatía. Vamos a darle el espacio y el honor a las señoritas salientes para que hagan la respectiva investidura y que tal si ejecuten una melodía ahí, los primos vagoneses, si no me equivoco. Algo como que sea lo nuestro, ¿verdad? Si se puede, otra vez, ven, Kiche. Bueno, vamos a suplicar a la señorita Simpatía para que entrega, o mejor dicho, haya la investidura de la señorita Simpatía, también periodo 2013-2014. ¿Alguna intervención? Distinguido autoridades de diferentes organizaciones, honorables docentes de este instituto, compañeras y compañeros estudiantes, público presente, para todos, un saludo respetuoso y opusivo. Buenas noches. Hoy Guatemala cumple los 192 años de dependencia y por eso las representativas electas tienen la oportunidad de representar dignamente a nuestra comunidad. Hoy tengo el honor de entregar mi cargo como señorita Simpatía 2013-2014 a mi asesora... Y se venga la melodía, pues, y así se acerque a ella. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, así también vamos a llamar a la señorita monja blanca, periodo 2012-2013, la saliente braga y deja el cargo a la sucesora. Guatemala es un país rico en diversa corporal, la cual se refleja en diferentes históricos. Distinguido señor director, respetables catedrático que enseña el gremio estudiantil, apreciables autoridades locales, compañeros y compañeras estudiantes, público que acuerpa este evento, para cada uno de ustedes muy buenas noches. El día de hoy es un día muy especial en mi vida, porque una noche como hoy fui electa como señorita monja blanca. Y es por eso me complazo el gran gozo y privilegio poder ingresarme de nuevamente en este escenario, con el único propósito de poder entregar esta banda que me fue acreditada hace 365 días en el 191 aniversario de la independencia guatemala. Por lo que suplico a mi sucesora pasar al frente, que ha sido electa en esta noche. Gracias por ver el video. Para terminar con mi participación, les pido un fuerte aplauso a la nueva señorita 2013-2014. Gracias en mi participación, les deseo un feliz fiestas patrias, buenas noches y con permiso. Muy bien, vamos a aceptar también la presencia de la señorita Libertad 2013-2014 para que haga la entrega de su cargo a la siguiente. Guatemala, país de la eterna primavera, distinguido señor director y docente, autoridades de diversas organizaciones, compañeros y compañeras estudiantes, culta y gentil concurrencia, para todos, mi saludo efusivo, buenas noches. Me invito a mi sucesora a acercar del periodo 2013-2014. Fueron, fuertes aplausos por la señorita Libertad, periodo 2013-2014. Ya tenemos a las nuevas soberanas en esta ocasión. Esperamos a que nuestro presidente diga la vida. ¡Institut y aguro a que pongan alto el nombre de nuestro país y como también de nuestra comunidad, que sea como el pabellón que brilla, que hunda al viento. Y que les deseo felices fiestas patrias. Gracias, con permiso. A seguirme la participación de todas las seguiritas A ver, hagamos un convenio entre ustedes y yo ¿Qué les parece si bailen un son y así se despiden? ¿Sí o no? Bueno, debiendo los aplausos a ustedes Vamos a ordenarnos a las 3 de muero Primero, las salietas Luego, las salietas que no ocuparon un puesto Y luego, la señorita Monja Blanca Próxima día Monja Blanca y Libertad ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ubicarlas en orden y despedir al público Para que ellos también sean testigos fieles de esta noche Que se está quedando en nuestra historia Bueno, las señoritas salientes Los primos lagunenses Las señoritas salientes Fuertes aplausos para las señoritas que les hacen Se regreso a este púlpito Y esperamos a que Dios los bendiga ¿Verdad? Se trata de la señorita Lucy Muy bien, muy bien Y la señorita Gladys Se llama Dios los bendiga Todas las señoritas También de Atlanta Muy bien De regreso también Para la señorita Cruzanta Que también Participó en este año La señorita Loida También hace su regreso Vamos a celebrar a las nuevas representativas Que haré 2013-2014 Para el juez de su acto de regreso Se trata de la señorita Simpativa La señorita Monta Blanca De Grecia Y por supuesto La señorita Dio Martín De Tavano Que se dengan Nuestras bandas señores y señores polandos Y nos vamos a escuchar Muchos aplausos Como punto Y al final Tenemos las palabras De agradecimiento Por don Cresencio Así también De su Alguna Participación